Ahora les vengo a enseñar en este otro video lo que es una pequeña colección de lo que son paletitas de sombras, de empaques pues un poco digamos diferentes, originales, llamativos que pues hacen que también la aplicación del maquillaje sea aún más divertida con ese empaque tan bonito que tiene. Vamos a comenzar. Primero tenemos por acá lo que es esta pequeña paletita, que es súper pequeñita, acá tenemos, es la paletita Chuck Mint de I Heart Revolution, es una paletita súper linda, trae su espejito y pues de igual forma, tiene acá lo que son esas bonitas tonalidades, que es lo que más resalta este post de colorcito verde, verde, verde entre azulado y es muy linda. Tiene una muy buena pigmentación, tengo poco con ella, hace poco lo adquirí, pero se logran unos looks muy bonitos porque es muy versátil y sobre todo pues de colores muy fáciles de difuminar. Así que, esta paletita es súper linda, tiene la forma de una tableta de chocolate y pues como es mint, tiene también el degradado de tonos verdes. Luego sale esta otra, que es de, más o menos lo mismo, es de Too Faced y es la Chocolate Chip, que esta pues es como la hija de la Chocolate Bar, de la grande. Y de igual forma, trae su espejo de muy buen tamaño, va de acá, de muy buen tamaño y también tenemos estas tonalidades tan bonitas, que como les digo, es la hijita de la Chocolate Bar, es normal y tiene un aroma súper rico también a chocolate. Y pues también pigmenta bastante bien, solo que esta tiene la particularidad de que no tiene ningún tono con shimmer, es totalmente mate. Así que para quienes disfruten de los tonos mate, pues esta tiene una buena opción. Luego tenemos esta otra cosita tan pequeñita, que es de, también de Revolution Makeup y es la Pieces. Y pues, esta es muy pequeñita y tiene la particularidad que también se abre como rosita. Trae su empaquito y tiene unos colores muy lindos, quienes disfrutan de los verdes y trae estos dos tonos también, por si se quieren utilizar para las cejas. Tiene un café más oscuro y uno sabe que igual lo pueden usar como sombra. Y pues lo que no me gusta, la trae también su iluminador. Lo que sí no me gusta es que vean este tono piel, pues es para aplicar también como base de sombra. Así que se ensucia bastante, no son muy partidarias, más que ni se nota. Y no, no hay mucha diferencia cuando se coloca. Es como de baja calidad, más lo que se ensucia con los demás pigmentos. Porque esta paletita tiene una pigmentación súper exagerada. Es muy bonita y también es súper fácil de difuminar. Vean esa pigmentación. Aquí con tonalidades verdes se da al gusto y también tiene esas, como les repito, esta que se puede utilizar para las cejas. Y si no, pues como sombra se usa punta y da un colorcito. Que puede ayudarnos a dar profundidad. Así que esta paletita es muy linda y la forma que viene, la presentación también es muy bonita. Luego tenemos lo que es esta otra. Generalmente todas las que tengo en estos formatos así extraños, divertidos. Son de Makeup Revolution. Luego tenemos este huevito. Que es como un huevito de chocolate. La verdad es que si dan ganas de comérselo. Y vean esta cosita tan linda. Es como un cascarón. Ahí que se abre. Y acá tiene esos tonos tan bonitos. Lo malo es que esta tiene unas tonalidades muy lindas. No son muy altamente pigmentadas. O bueno, si pues se puede construir. Si le aplican y le aplican capas. Pues si se llega a unas bonitas tonalidades. Pero si, esta es lo contrario a la pequeña de Too Faced. Que era nada más de colores mate. Esta es solo de satinados. Acá, pues podría decirse que es una paletita complementaria. Porque solo van a encontrar colores satinados. Y tiene este como iluminador. Que es en tono amarillo. Está muy bonito. Y este que es en blanco. Pues también está muy bonita. Muy pigmentada. Y estas paletas. Pues si se miran infantiles. Parecen infantiles. Son infantiles. Que podría decirse. Pero si tienen muy bonita pigmentación. Y como les repito. Pues si sacan maquillajes. Complementarios. Ahora tenemos. La siguiente. Me parece que ya es la última. De ello. Esta también es de I Heart Revolution. Esta es la Diamond Bright. Y pues. Es en formato de. De un diamantito. Esta es súper bonita. Y acá se abre. Y pues de igual forma. Tienen los colores muy bonitos. Pero esta sí. Es bastante malita. No pigmenta mucho. Y pues. Aunque le metan. Y le meten mucho. El pincelito. La brochita. No agarra mucho. Hay unas que sí. Son bastante pigmentadas. Pero hay otras que quizás. Porque como están pequeñitas. Tienen muy compactadas. No sé. No sé qué será. Porque esta morada. La he tenido que estar como arrancando un poco. Para que suelte. Esto de pigmento. Así que. Si hay unas que sí. Esta es también algo débil. Esta es una está bonita. Y el morado. Pues. De ahí. Más o menos. Se sacan. Pero de igual forma. Me pasa lo mismo. Que con el huevito. Que es una paleta complementaria. Porque nada más. Tiene colores. Satenados. Entonces. Nada más. Se puede utilizar. Como apoyo. Para otra paleta. Para otro grupo. Pero tenemos. Lo que es. Esta otra. Que es como una. Tabla de surf. Esta es de la colección. Sugar Rush. De lo que es. Tarp. Es surf babe. Es una tablita. Que está súper linda. Y esta se abre de esta forma. Nada más se desliza. Y esta. Pues nada más. Tiene tonalidades mate. Y bastante. Bastante suaves. Esto. Si. Casi que son. Colores. Son tonalidades. Mate. Pero si son. Bastante pasteles. Esta. Si es. Como para. Llamarla de viaje. Como para ir. No sé. A la playa. Andar un poquito. De color. Nada más. En los ojos. Porque si. No. No es. Muy fuerte. La pigmentación. Pues está bonita. Quienes disfruten. De los. De los pasteles. Está muy bonita. Y. La siguiente. Esta. Está bastante buena. Porque tiene. Lo que es. Para la cara. Lo que es. El rubor. El bronceador. El contorno. Y. El iluminador. Es. Bastante completa. Y. Pues. Me gustó. La forma. Que es. Muy compacta. Parece. Esta. Llavero. Es. Super. Pequeñita. Y. Pues. Me gustan. Las paletas. Que sean. Así. De. Formas. Diferentes. Que se salen. De lo común. Al igual. Que esta. Otra. Que es. En formato. De. Cassette. Quienes. Sean. De. Treinta. Para. Arriba. Se. Acordarán. De. Los. Cassettes. Por la época. De los. Ochentas. Noventas. Que. Pues. Este era el formato. Donde. Se. Escuchaba. Música. Tenemos. Con. Un. Epejito. Y. Pues. Esta. Es. La paleta. Es. Muy compacta. Es. Bastante. Diario. No. Son. Colores. Tan. Fuertes. Tan. Infilmentado. Pero. Pues. Si. Se. Puede. Ahí. Recapada. Un. Y. Esta. Trae. Lo. Que. Rubor. De. Igual. Forma. Son. Colores. Bastante. Suaves. Bastante. Debil. Pero. Si. Pueden. Construir. También. Esta. Esta. Forma. De. Casette. Luego. Tenemos. Esta. Otra. Que. Es. La. Marca. De. 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 Porn. Que. Es. No. Es. Precisamente. Para. Para. Los. O. Pero. De. Tonos. Para. Lo. Que. Es. Rostro. Tiene. Dos. Rubores. Tiene. Un. Casi. Contorno. Otra. Es. De. Un. Forma. talked고. Es. Muy. Bonita. Si. Lo. Obvivo. Bastante. Y. Pues. Y. Ya. Que. Es. Como. Que. Fuera. Una. Plaka. De. Vehículo. Y. Pues. Es. Super. Pequeñita. Y. También. Escribe. Para. y luego tenemos esta otra que es también de la marca de estar es la piña esta otra paleta es súper bonita sí y ésta no sale muy bien que se tapen porque siempre refleja por él el paquete que tiene y ésta también trae su área para la cara para el rostro son dos rubores un iluminador y lo que es un contorno está bastante bien son colores ya más fuertes y también pues lo que son las tonalidades porque van de las más suaves en esta zona pasando por las medias acá tiene sus pop de color como turquesa este color como hurraca que menciona a bastante ratolina y está este que es un morado entonces está muy bonita y pues tiene colores también entre mates y satinados y pues además de ser muy linda además de ser pues funcional también no sirve para decoración así que espero que hayan disfrutado con la presentación una pequeña colección de paletas extrañas y raras con empaques pues que son originales y bonitos así que nos vemos en otro video y pues les pido que si les ha gustado este contenido pues que le den like a los videos no solo a este sino que a todos los que vean si es que los miran y si pueden pues también me gustaría que se suscribieran para que siempre estén viendo pues el contenido que suman así que muchas gracias y se cuidan hasta la próxima hasta la próxima